He vuelto ¿Qué pasa carnaza? Ya estoy aquí otra vez Cojones, cuánto tiempo Habréis pensado, ¿qué le ha pasado a este hombre? ¿La final la ha acabado cogiendo? ¿Qué ha pasado con Morcay? Que no sabemos nada Pues me tuve que ir echando chispas De donde estaba Porque tenía a la policía ya pisándome los talones Así que me he tenido que venir aquí A mi segunda residencia, ¿sabes? Un lugar un poquito menos sangriento Pero bueno, oye, bastante apañado Y yo creo que de alguna manera nos va a servir Para seguir con lo que venimos haciendo Hasta ahora, ¿eh? Que es hablaros de películas y de mis mierdas, básicamente Y para mi gloriosa vuelta Pues os traigo una cosa Que tenía muchísimas ganas de hacer No pude hacerlo en su día Me quedé con las ganas Y mira, ahora que tengo la oportunidad De empezar a hacer otra vez vídeos Pues voy a hacer el tag de los 90 No me han nominado, no ¿Y qué? Lo hago porque me sale el machete, básicamente Así que sin más dilación Como siempre os digo Tener listas vuestras máscaras Y afilados los cuchillos Porque esto Esto es el matadero Otra vez Y de aquí De aquí No se escapa ni Dios, nenes Venga, vamos Bienvenidos al matadero Que si paremos tu recuerdo Un lugar donde compartir Todo lo que te gusta a ti Serie favorita Empezamos fuertes Porque es muy difícil elegir una serie de dibujos animados O bueno O también alguna sitcom que teníamos por aquel entonces Como mi serie favorita Pero me voy a tirar para los dibujos Y voy a nombrar dos series Una sería Los X-Men En versión animada Que aquí en España se llamó La Patrulla X Y la otra es Unos dibujos que me fliparon muchísimo Solo tuvieron dos temporadas Pero aún a día de hoy lo recuerdo Porque aparte tenían una banda sonora Que te petaba la cabeza Que era El Rey Arturo Y los Caballeros de la Justicia Canelita fina Juguete favorito A ver, juguete favorito Yo tenía muchísimos juguetes ¿Vale? Sobre todo en la época de los 80 Porque a mí en los 90 Pues ya empecé ya a estar un poco en el filo ¿Vale? Porque yo tengo más años que la puerta Nací en 1980 Y básicamente con juguetes Jugué a principios Serían los Playmobil Que esos me acompañaron durante toda mi infancia Y hasta que dejé de jugar Y también los Masters del Universo Que tenía una colección de la hostia Y estaba muy orgulloso de ella Y me encantaban Y digo tenía Con resquemor Porque ya no los tengo Maldita sea ¿Te acuerdas de algún anuncio? Pues hombre Me acuerdo de muchísimos anuncios Lo que sé El de Zumosol con su primo El de Don Simón El disfruta la fruta De Don Simón Pero uno que me encantaba Y que la verdad es que Flipé cuando lo vi Fue el de Super Nintendo El cerebro de la bestia Super Nintendo Backstreet Boys o N6 Jimmy Hendrix Y ya está Moda loca Que has llevado Esto era un poquillo de así ¿Vale? Porque ahora me da un poco Vergüenza ajena Pero aquí vuestro amigo Morcai Llevó el pelo plateado Era un Dargaryen Por aquel entonces Tenía la cabeza Como un puñetero cenicero Básicamente No me enorgullosco Pero son cosas que se cometen Cuando uno es joven E inocente ¿Qué coleccionabas? Pues coleccionabas Sobre todo Cromos De Panini De lo que fuera ¿Vale? Pero sobre todo Me gustaban mucho Los que tuvieran que ver Con el cine O sobre todo Con monstruos Y el terror Y tal Había una colección Si no recuerdo mal Pero creo que era ya De los 80 Que se llamaba La mansión del terror O algo así Que no acabé De hacerla entera Pero me molaba un montón Y luego había otra De ciencia ficción Y de cine de terror De efectos especiales Que era la hostia Y luego pues También Allá en el 93 Por ahí Tuve la suerte De que un tío mío Pues me regaló Una cajita Llena de vinilos Descubrí Lo que era realmente La música Y ahí a partir de ahí Pues hasta el día de hoy Coleccionando Como un descosío Como un descelebrado Que es lo que soy Así que Cromos Y música Básicamente Película favorita De Disney Esto yo creo Que lo tengo clarísimo No era de ver Muchas peles Yo de Disney La verdad Pero una que recuerdo Muy mucho Y me gustó bastante Y la verdad Que a día de hoy Me gusta bastante También Es El Rey León Sé que es muy Típico Pero sí Será porque soy Leo También Me gustan los leones Y me moló La película De El Rey León Así que El Rey León Música favorita Pues después De enseñaros El postre De Jimmy Hendrix Pues bueno Podéis hacer una idea Pues todo lo que tenía Que ver con el rock Hard rock Metal De todo tipo ¿Sabes? De Black Death Lo que sea Me lo comía todo Me gustaba todo Pero con 17 18 años Descubrí Al grandioso Johnny Cash Y eso me cambió la vida ¿Vale? Así que Toda clase de música Pero sobre todo Gran parte de los 90 Con Johnny Cash Y hasta el día de hoy Que nunca me falte El pequeño Johnny Guapo Mejor pastelito Sin ninguna duda Serían las cañas De crema Y chocolate por fuera De la Panrico O sea Yo Lo más cerca Que he estado en Nirvana Es comiéndome esas cañas Cuando era pequeño Me encantaban Ahora siguen estando Pero no es lo mismo ¿Sabes? No es la misma mierda No sé Engordará igual Porque esto de aire no se llena Pero no están tan buenas Como estaban entonces Pero eso era sublime O sea Exquisito Lo mejor que recuerdo yo Mi parada Mejor chuche Pues como soy un clásico Y un antiguo Ya os he dicho ya Que tengo un montón de años Pues soy un fanático A día de hoy Incluso De las pegadolsas De todas las puñas de la vida Tanto las rojas Como las negras Aunque siempre me ha tirado Un poquito más El regalí ¿Sabes? He sido como un poco más El que se va del rebaño Y además Los duros Bueno los duros Para los que sois fuera de España El duro Eran las pesetas Las antiguas pesetas Como le llamábamos las monedas aquí ¿Vale? Y son unas monedas Que están más duras Que su puta madre Pero a mí me encantan ¿Vale? No saben prácticamente a nada Como si te pegaran un bocado Un trozo de plástico Y te haces polvo a las muelas Pero a mí me encantan Me encantaban antes Y ahora también Así que Las pegadolsas Y los duros ¿Eh? De los gordos Y los De los Esos Que te joden la boca Para siempre El juego de recreo A ver Aparte del fútbol El básquet Y todo lo que hacían Todos los chiquillos ¿Vale? Que yo más o menos jugaba Tampoco te creas que era Una pasión Había uno que me encantaba ¿Eh? Que nos vino ya Cuando éramos un poquito más grandes El séptimo Octavo Por ahí Creábamos la abuela Que es muy sencillo O sea yo os explico Imaginaos que esto Bueno imaginaos Esto es la pared ¿No? Entonces había uno Que se ponía Así ¿No? Como Como para hacer caballito No sé si Me entendéis Y había otro Que era que tenía Era como el perro guardián Era la abuela Que era Tenía que intentar Que todos los demás Desarmados Que estábamos fuera Pues no nos subiéramos Encima del que estaba En la pared ¿Vale? Y entonces Intentaba viarnos En un círculo imaginario ¿No? Para que no nos subiéramos Encima de ese pobre hombre Que estaba allí ¿Por qué? Porque si alguno de nosotros Conseguía subirnos Encima del lomo De ese muchacho O muchacha Los demás Todos los demás Hinchábamos a hostias A la abuela ¿Vale? Hasta que consiguiera Bajar al otro Que estaba encima A cocoleta ¿Vale? Era así de absurdo Pero lo pasábamos genial ¿Vale? Collejas Patas De todo Ahí había sangre A borbotones Y más de uno Acababa pues con Algún corte Y algunos puntos Pero era un juego Oye Inocente No como los de ahora ¿Sabes? Así que El juego de la abuela Que eso es Guapo Una maravilla Era ese juego Libro favorito Sin ninguna dudas El señor de los anillos De Tolkien Yo creo que sería Sexto de GB Séptimo Más o menos Que ese libro Cayó en mis manos Cayó antes El tochaco ¿Vale? Del señor de los anillos Que el hobbit Que es como Un poquito más Pues eso Más ligerito de leer Pues no Me leí El tocho ¿Vale? Las tres partes Del señor de los anillos Cuando tenía Pues 12 13 años Y me convirtió En un mago De nivel 50 Porque Me metió la cabeza Y me encantó Descubrí un mundo Fantástico Y hasta el día de hoy Es uno de mis libros Favoritos Lo va a ser siempre Porque lo que tenía Ese hombre en la cabeza Era O sea De otro planeta Y Lo voy a querer Por siempre Y por siempre jamás Así que Muchas gracias Señor Tolkien Por Imprintarnos Esa pedazo de obra Que ha hecho usted En su vida Y que luego Siguió su hijo también ¿Qué veías Cuando llegabas del cole? Pues mira Del principio De los 90 Tampoco te puedo decir Bien bien Lo que veía Porque supongo Que vería Pues las series Que darían por las tardes A las 5 y media A las 6 De dibujos animados En Telecinco O en Telecinco Que eran las 2 cadenas Que nos ponían dibujos En esa hora ¿Vale? Eso cuando era invierno En verano no Porque no pisaba mi casa Yo era un puto perro callejero Y estaba hasta las tantas Por ahí Tirado por las calles Lleno de mierda De barro Cuando llegaba a mi casa Era para bañarme Para cenar Y para dormir Se acabó Pero para mediados De los 90 Que ya iba al instituto Yo recuerdo Sobre todo Mucho El programa De los 40 principales En la cadena De Canal Plus ¿Vale? Que por aquel entonces Aún Era privada Pero de tanto en tanto Había unos programas Que te los daban En abierto Y el de los 40 principales Era un programa Que duraba media horita Y en esa media hora Te ponían 4 o 5 videoclips De grupos random Lo mismo te ponían Metallica O Iron Maiden Y luego te ponían Mecano Y Rocío Durcan Por ponerte algo Y yo me los grababa a todos Cogía el vídeo de VHS De mis padres Y le metía ahí Con su celico Bien puesto Y a grabar Y tengo un montón De cintas de VHS A día de hoy Grabadas de ese programa Y es lo que recuerdo Con mucho Mucho cariño Que era lo que hacía yo Cuando llegaba Del instituto No del colegio En ese caso Y hasta aquí Pues estaría El tag de los 90 Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado muy guay Porque es una cosa Que me encanta Me mola mucho Esto de Hacer así Tags de cosas Y tops Y de todo Y ahora Pues Como siempre Voy a nominar Porque soy así De Espléndido Así que esta vez Voy a nominar Solo a una persona Solo a uno Porque como he llegado tarde Para hacerlo del tag Pues ya prácticamente Todos mis colegas Y todos los que tienen canales Que yo conozco Pues ya lo han hecho Así que Voy a nominar A un coleguilla mío Que hace poquito Que está por hablar La forma Pero que es un maestro De todo lo que hace Es un figura Y yo quiero que se lo pase guay Y yo pasármelo guay Con él Así que voy a nominar A mi colega Rata ¿Eh? A ratilla Navajero Del videoclub Kinky Así que ya sabes Rablito A meterle caña ¿Eh? Vamos Que se te acumula la faina Que yo sé que ya tienes Alguno ya por ahí Acumulado Así que Pativa al marrón Guapetón Así que nada Mi querida carnaza Pues eso Que estoy muy contento De estar aquí otra vez Con vosotros Que vosotros me acojáis En vuestros cariñosos Brazos Y yo cada día Sea un poquito Más Más feliz Así que Pues eso Hasta aquí el vídeo de hoy La semana que viene Pues yo que sé ¿Eh? Lo que me dé a mí La real gana Como siempre Y si no Ponedmelo en la cajita De comentarios Que pasará tenéis ¿Eh? Hasta que nos vamos a ver Lo de siempre Sed buenos Portaos bien Y que no Que no se encuentre Por la calle Venga Hasta luego Luego Venga Puta mierda Está ya hambre Coño Coño